Chicos, vamos a hablar de una noticia de última hora más que interesante para los intereses del Barcelona relacionada con uno de los jugadores que más suena para llegar al club culé en un futuro. Estamos hablando de Mohamed Salah. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar una noticia bastante interesante, como os decimos. Por tanto, os animamos a que os quedéis hasta el final de este corto vídeo y a que nos dejéis un buen like. Sin más dilación vamos a hablar de Mohamed Salah que de nuevo hace un movimiento para salir del Liverpool. Así lo ha informado Jamie Spencer, periodista de 90 Minutos Inglaterra. Mohamed Salah estaría valorando muy seriamente poner fin a su relación de cuatro temporadas con el Liverpool. Aún tiene contrato hasta junio de 2023 y el conjunto red tiene intención de extender dicha relación, pero parece que la postura del egipcio es contraria. En ese caso, los de Anfield se sentarían a hablar para sacar tajada con su traspaso, como ya hicieron en el pasado con Félix Coutinho, al que en principio no querían traspasar, pero acabaron cediendo a cambio de 145 millones de euros. El jugador es una pieza fundamental en los planes ofensivos de Jurgen Klopp. Ha tenido buena parte de culpa de todos los éxitos recientes de Liverpool, devolviéndolo a la gloria junto a sus compañeros con la conquista de, por ejemplo, la Champions League de la temporada 18-19 o la primera Premier League del club en la 19-20. Sus registros bajo el apoyo de The Cup son espectaculares. 110 goles y 45 asistencias en 173 partidos, llevando ya en esta 16 goles en 21 choques, pero parece que no es oro todo lo que reluce. De su rendimiento sobre el terreno de juego nadie duda, ni él mismo. Disfruta del juego vertiginoso y eléctrico que plantea el técnico alemán y lo ejecuta a la perfección. No obstante, sus miras van más allá. Casi un lustro después, Mohamed Salah se plantea la idea de vivir una nueva experiencia futbolística y todo apunta a que le gustaría que fuera en España. La semana pasada, el habilidoso extremo concedió una entrevista al periódico deportivo español AS. En ella, Salah repasó su trayectoria como jugador red y sus ambiciones de cara al futuro de esta temporada y más allá. Sin dejar nada claro, quiso recalcar que tiene la intención de ganar todo con el Liverpool en este curso, pero dejó una puerta abierta a cambiar de aires rumbo a Barcelona o Madrid en el año 2021. Ahora, en los últimos días, se ha sabido que, aunque no se ha mantenido ningún contacto directo con ningún club, los representantes del faraón están planteando su salida para el próximo verano. Bueno, dependerá mucho de la decisión que tome Leo Messi en el Barcelona y su situación económica, así como del futuro de Eden Hazard en el Real Madrid. Lo que está claro es que su fichaje sería un plus para cualquiera de los dos grandes en caso de que se les fuera alguno de sus cracks. Eso sí, desembolsando una cantidad cercana a los 120 millones de euros en los que está valorado el bueno de Salah. Por tanto, chicos, aquí queda la noticia. Nuevo movimiento de Salah para salir de Liverpool.